Vamos, vamos a ver qué echan en la tele. Hola, hispanófilos y hispanofías, y bienvenidos otra vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, soy profesor de español. Andaré. Estoy aburrido como una ostra. Me estoy aburriendo como una ostra. Hola, hispanófilos y hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Hoy me estoy aburriendo como una ostra. Me estoy aburriendo como una ostra. El domingo no tengo nada que hacer y estoy súper aburrido. Así que voy a intentar encontrar algo para entretenerme un poco. Es que no quiero estar aquí aburrido. Quiero pasármelo bien, quiero pasármelo bomba. Así que en el vídeo de hoy voy a buscar algunos pasatiempos y a ver si encuentro algún pasatiempo que me entretenga un poco, porque es que me estoy aburriendo como una ostra. Ya os lo he dicho. Así que en el vídeo de hoy vamos a aprender un montón de vocabulario sobre los diferentes tipos de juegos y pasatiempos, además de algunas expresiones. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Acabo de llegar... He ido a la papelería a comprar algunos pasatiempos y bueno, la verdad es que no sé si mis La verdad es que, bueno, en realidad no he comprado ningún pasatiempos porque eran muy caros, costaban un ojo de la cara. Y yo he dicho, mira, a mi padre le encantan los pasatiempos, le encanta hacer sudokus, crucigramas, y digo, le voy a pedir uno a él, y ya está, y ahora le enseño a mis estudiantes los pasatiempos que usa un hombre mayor que se aburre en casa. Pero, de camino a la papelería, me he encontrado una administración, una administración, ¿una administración de qué? Administración de loterías. Y, bueno, la verdad es que a mí no me gustan estos sitios, a mí no me gustan los juegos de azar. No me gusta apostar. No me gusta apostar porque el que apuesta, pierde. Y a mí, la verdad es que estos juegos de azar, pues no son lo mío. No son lo mío. Pero me ha hecho gracia porque tienen allí los papeles de los juegos. Mira, Euromillón. El Euromillón es un juego, que tienes que adivinar números. Y el bote mínimo es de 17 millones de euros. Claro, por eso se llama el Euromillones. Porque el bote mínimo es de 17 millones de euros. Y después tenemos otro juego. Este creo que es europeo. Se juega en Europa, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Es europeo. Pero después tenemos este, que es la Primitiva, que es uno que tenemos aquí en España. Y también, si te gusta el fútbol, tenemos la Quiniela. Aquí lo tienes. La Quiniela. Este deporte, pues básicamente, tienes que decir qué equipo de fútbol va a ganar. Y tienes 15 aciertos. Y si aciertas todos, pues te llevas el bote. Te llevas el bote. A mí la verdad es que estos juegos no me gustan, la verdad, porque son juegos de azar. Pero bueno, hay gente a la que le encantan estos juegos. Y bueno, pues le gusta echar la Quiniela. Hay otros a los que les gusta echar la Primitiva. Y yo cuando era joven, es verdad que sí que lo hice, pero yo, un par de veces eché el Euromillones, ¿vale? Lo eché. Así es como lo decimos aquí en España. Voy a echar la Quiniela, voy a echar el Euromillones, o voy a echar la Primitiva, o voy a echar el juego que sea. ¿Qué significa voy a echar la Quiniela? Pues básicamente significa que vas a completar este papelito, vas a completarlo, vas a ir a la Administración, a la Administración de Loterías, y ellos básicamente lo van a meter en una máquina y te van a dar un papel, un papel oficial. Ese papel ya es el resguardo por si te toca la lotería. Pero bueno, nunca está de más, ¿no?, que te toque la lotería. Pero vamos al grano, pasatiempos. He ido a la papelería, y la verdad es que eran muy caros. Y me iba a gastar 40€ en comprar algunas cosas, y he dicho, pero si esto yo lo tengo en el garaje, en el trastero, donde se guardan las cosas, en el trastero, yo tengo una caja de cartón, y tengo todas estas cosas. Tengo un puzle, tengo unos sudokus, y también tenía unos crucigramas. Tenía unos cuantos, pero ya sólo me quedaba uno por ahí suelto. Y he dicho, mira, un puzle… Yo ahora un puzle… no tengo ganas de hacer un puzle, no tengo ganas de romperme la cabeza y ponerme a pensar ahora de cómo hacer el puzle. Estoy aburrido… Bueno, estaba, porque ahora ya me estoy divirtiendo un poco, aquí enseñando de español, pero yo no tengo ganas de romperme la cabeza con un puzle. Eh, adiós. No hay puzle. No hay puzle. Sudoku. El sudoku me encanta. Los sudokus me encantan. ¿Vale? Pero el problema es que ya los he hecho todos. Los he hecho todos. Soy una máquina. Soy una máquina. Es broma, chicos. Me gustan mucho los sudokus y se me dan bien. Bueno, se me daban bien. Ser un máquina, pues significa eso. Alguien a quien se le da bien algo, ¿no? Es un poco coloquial y se dice, eres un máquina. Cuando se te da bien hacer algo en concreto, puedes decir, eres un máquina. Es un lenguaje muy coloquial. Pero aquí viene lo que yo os quiero enseñar. ¡Crucigrama! Esto sí que me gusta a mí, pero me gusta hacer crucigramas más facilitos. Este es muy difícil. No, no, este no es difícil. Este está chupado. Esto está chupado. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un crucigrama. ¿Me quieres echar una mano? ¿Me quieres ayudar? Venga, vamos a hacerlo. Te lo voy a poner por aquí. Vamos a hacer el crucigrama. Vamos a empezar por el número 1, que dice, torrente constante de agua. En los crucigramas hay que tener algo muy en cuenta, que siempre usan sinónimos. ¿Ves aquí? Número 1, tres letras. Torrente constante de agua. ¡Hombre! Hombre, ese es muy fácil, ¿no? Un río. Un río. Después, vamos con el número 2. Músculo cardíaco. Músculo cardíaco. Con siete letras. Y la segunda es una O. Esto está chupado. Esto está chupado. Corazón. ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Qué fácil este crucigrama! El siguiente, el número 3. Dice, estancia o cuarto de una vivienda. Estancia o cuarto de una vivienda. ¡Facilísimo! Sí, esto está chupado. Esto es coser y cantar. Habitación. ¡Claro! Sinónimo de cuarto. Habitación. Vamos con el número 4. Dice, conjunto ordenado de las cosas y fuerzas del universo. Ah, vale. Aquí dice, medio natural. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez letras. Y la número y la sexta es una A. Medio natural. ¡Hombre! La sabes ya, ¿no? Si no la sabes, para el vídeo, mira el crucigrama, pero está chupado. Naturaleza. 5. Concordia. Tranquilidad y sosiego del ánimo. Contrarios a la turbación que producen las pasiones. Esto es un lío. Esto es muy fácil. Y tranquilidad. Además, tiene cinco letras. Y la última es una Z. ¡Hombre! Chupao, no. Esto está chupaísimo. Paz. Paz. Esto es paz, seguro. La 6. Observación. Observación. ¡Uy! Esta es difícil, ¿eh? Observación. Y la última es una A. ¡Ostras! Esta ya... esta no está chupada, ¿eh? Esta no está chupada. Esta no es fácil, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Mira el crucigrama, ¿vale? Y quiero que en los comentarios me digas cuál crees que puede ser esta palabra de seis letras. Y la última es una A. Observación. Yo es que no caigo. Ahora mismo no caigo. Vamos a pasar a la siguiente. Componente del hogar. Grupo de personas... ¡Ah! ¡Facilísima! Emparentadas que viven en una casa y forman una unidad familiar. 7. ¡Familia! ¡Facilísimo! Vamos al 8. Astro, rey del Sistema Solar. ¡Hombre! Y la última es una L. Es una L, la última. ¿La sabes ya, o no? Sol, claro. Sol. La siguiente. Representación mental de una cosa. Y la primera es una I. ¡Hombre! Esto es pa' niños. Claro, yo pensaba que era súper dotado, pero es que ellos... No es que yo sea súper dotado. No es que yo sea súper dotado. Es que esto es pa' niños. ¡Esto es pa' niños! ¡Madre mía! Idea, 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 claro. Vástago femenino. Vástago significa tu descendiente, ¿no? Persona o animal respecto de su padre o de su madre. El 10. Y la última es una A. ¡Fácil, hombre! ¡Claro! Hijo femenino, hija. Vástago femenino, hija. ¡Esto está chupadísimo! Tengo que admitir una cosa. Aunque este crucigrama estaba chupadísimo, yo me lo he pasado bomba. Y encima hay una que yo todavía no caigo en cuál puede ser la solución. Me vas a ayudar tú, en los comentarios. Observación. Con seis letras. La primera es una M. La última es una A. ¡Observación! No tengo ni idea. No caigo. No caigo en qué palabra puede ser. Así que, dímelo en los comentarios. Dime cuál crees que puede ser la respuesta. ¡Por favor! Seis letras. Empieza por la M y termina por la A. Sinónimo de observación. Bien, pues voy a hacer una cosa que me pidió el otro día un estudiante, y es que me dijo, Oye, cuando hagas tus vídeos, estaría bien al final del vídeo ver un resumen con lo que hemos aprendido. ¡Hombre! Lleva razón. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué hemos aprendido hoy. Así, si quieres dejar un comentario practicando, pues lo vas a tener aquí en forma de resumen. En primer lugar, ¡hombre! Has aprendido la expresión que yo te he enseñado al principio del vídeo. ¡Aburrirse como una ostra! Y después, todo lo contrario. Mientras hacía el crucigrama, yo me lo estaba pasando bomba. ¡Pasarlo bomba! Después hemos visto diferente vocabulario, como por ejemplo, juegos de azar. Los juegos de azar, que aquí en España, si quieres jugar a estas loterías, puedes decir que vas a echar la quiniela, echar la primitiva, o echar el euromillones. Es verdad que la forma más formal sería decir, hacer la quiniela, o hacer una quiniela. Aquí en España, la gente dice, voy a echar la quiniela, cuando van a la administración de loterías, a sellar el resguardo, el papelito que te dan el resguardo. Aquí la gente usa el verbo echar. Hemos aprendido otra expresión, como por ejemplo, no quiero romperme la cabeza... ¿Cómo se llama esto? No quiero romperme la cabeza con un puzzle, hombre. Yo quiero estar tranquilito. Quiero hacer un crucigrama fácil, como el que hemos hecho. Y aún te voy a enseñar una palabra más, porque es que, como hoy, los niños están en su casa con sus padres, aquí al lado de mi casa hay un parque, y hay unos columpios, hay unos columpios que están muy guay. Así que, como no hay niños, voy a ir al parque y me voy a montar yo en los columpios. Voy a montarme en un columpio, que hace muchos años que no me monto en ningún columpio. Así que ahora voy a ir al parque y me voy a montar en un columpio. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de español, y sobre todo, espero que te lo hayas pasado bomba. Espero que hayas aprendido como siempre. Si quieres seguir aprendiendo español, en la Academia de Español Online tienes un montón de cursos para aprender español. De hecho, estamos trabajando con el curso de Rumbo al Bedos, un curso donde no vas a aprender español. Bueno, en realidad sí, pero también vas a aprender, por ejemplo, vas a aprender a hacer yoga. Y también te voy a enseñar cómo cocinar gambas al pil-pil. Pero, ¿yo soy profesor de español o instructor de yoga? Bueno, da igual, el caso es que vas a aprender un montón de español con todos estos cursos. Pero bueno, ya no te entretengo más. Espero que hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!